Hola, Jorge Hilbert de INTA Castelar y yo, Robolfo Gonciovani de INTA Manfredi, queremos mostrarles la plataforma institucional, la propuesta que hicimos de la plataforma institucional del INTA para evaluar las huellas ambientales de aquellas cadenas de valor agroindustriales que han sido priorizadas por el INTA. En primer lugar, para hablar de una plataforma de huellas ambientales, tenemos que repasar los objetivos de desarrollo sostenible, tal como lo plantea las Naciones Unidas, ver qué son las huellas ambientales y su principal herramienta, que es el análisis del ciclo de vida, algunos de los trabajos y los avances que realizamos en las carteras de proyecto que finalizaron el año pasado, en el 2018, que realizamos a través del INTA, tanto en materia de biocombustible como en cadenas de valor de cultivos agroindustriales. Y también proponer o mostrar cuáles son las propuestas de trabajo que traemos para esta nueva etapa que comienza en el 2019 en el INTA. Bien, como les decía Rodolfo, nuestra intención es que este material sirva como difusión y también para mostrar los alcances que tiene esta propuesta, tanto a nivel interno como a nivel externo. Bueno, con esta propuesta de huellas ambientales y análisis del ciclo de vida, lo que apuntamos es al desarrollo sostenible, que ahora Rodolfo le va a explicar los alcances que tiene, tanto para productos como para tecnologías en desarrollo, y así como también nuevas propuestas de desarrollo. En primer lugar, a partir del informe Burland, desde el año 1987, se habla de tres dimensiones del desarrollo sostenible, siendo uno de ellos el ambiental o ecológico, el otro el social, y el otro el económico o empresario. De la interacción entre lo ecológico y lo social es un sistema soportable, entre lo ecológico y lo económico es viable, entre lo social y lo económico es equitativo, y solo por la unión de los tres conjuntos es que se da el desarrollo sostenible. Ahora bien, este paradigma ha sido de alguna forma superado por un nuevo concepto, un nuevo paradigma que impulsa a las Naciones Unidas desde el año 2015, que es el desarrollo sostenible en base a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y a las tres dimensiones tradicionales se le agrega dos más. Una de ellas, de estas dimensiones, es la paz, la paz social, con sociedades inclusivas, y el otro elemento que se agrega son las alianzas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos son estos 17, dentro de los cuales el sector agropecuario por lo menos contribuye y colabora a más de la mitad, siendo desde el punto de vista de las huellas ambientales, el más importante, el de la producción y consumo responsables, también la acción por el clima, la vida de los ecosistemas terrestres, y también una de las huellas importantes es la huella hídrica, así que es importante el agua limpia y el saneamiento. Por supuesto que los otros objetivos también que toca el sector agropecuario son el fin de la pobreza, el 1, el hambre cero, la salud y el bienestar, también la energía asequible y no contaminante, por ejemplo la de los biocombustibles, el trabajo decente, la industria, sobre todo la innovación y la infraestructura que surge a través del ecodiseño, y también la vida de los ecosistemas terrestres que tienen mucho vínculo, mucha relación con los impactos. Entonces, de alguna forma podemos concluir que hay un cambio de paradigma, que la producción primaria dejó de ser el factor central de los objetivos de desarrollo, sino que se pasa más bien a un concepto de sostenibilidad y de calidad de los alimentos, lo que requiere, por supuesto, un mejor entendimiento de las interrelaciones entre los diferentes actores y las... Un aspecto importante a tener en cuenta es la complejidad y el carácter intrínsecamente sistémico que tiene la producción, tanto la producción de biomasa, como su transformación en distintos productos. De decir que esta visión es muy importante, ahí estamos viendo las múltiples y complejas interacciones desconocidas en la historia, en los mercados, donde están conviviendo diferentes tipos de bioproductos, bioenergía, afectados por regulaciones, por políticas, por cambio climático, por cambios en los patrones alimentarios, etcétera, que debemos tener en cuenta. Otro aspecto importante que está ligado a la sustentabilidad de la transformación de biomasa es el tema de la diversidad de productos que se pueden generar en cuanto a su valor agregado y los niveles de protección que tienen los mercados, como también los volúmenes de producción. Entonces, en esta pirámide hemos tratado de ejemplificar que todos los destinos de transformación de biomasa en energía están en la base, son los que reditúen menos ingresos por volumen o por masa, y a medida que vamos ascendiendo en esta pirámide va aumentando el valor de mercado de los productos y para hacer justamente, reforzar lo que decía Rodolfo en cuanto a la sustentabilidad económica, se requiere de un conjunto de materiales a desarrollar a partir de la biomasa de base, y es por eso que dentro del análisis de ciclo de vida, en la plataforma se propone el análisis de todos los productos generados con su consiguiente alocación, o sea, cómo se divide los impactos ambientales, los consumos energéticos entre los distintos productos generados. Para lograr esto, que lo vemos en forma continua en todos los procesos de transformación de biomasa, se necesita un intenso y continuo trabajo en el campo científico, en el tema de negociaciones internacionales, en el estudio de los mercados, hasta en las relaciones diplomáticas y en los acuerdos de largo plazo, para justamente poder permitir esa producción de bioproductos de alto valor y que tengan mercado y que puedan ingresar en otros mercados. También lo enganchamos el tema con la evolución de las tecnologías agrícolas, ¿no? Ahí partimos de la agricultura tradicional, de autosuficiencia y métodos manuales, la agricultura mecanizada con el gran desarrollo y el uso extensivo de agroquímicos, de fertilizantes, la agricultura de precisión, ¿no? Donde se comienza a utilizar todo esto que tenía la agricultura 2.0, pero en forma sitio específica, atendiendo la variabilidad en los cultivos, en los suelos, etc. Llegando finalmente a lo que se avizora como futuro, la agricultura inteligente o a 4.0, que tiene estas definiciones amplias, ¿no? Abarcando la sustentabilidad económica, ambiental y de calidad de vida. Y por ende, todo este desarrollo de las distintas agriculturas requiere de estas herramientas nuevas, como es el análisis del ciclo de vida, para su evaluación. Podemos ver aquí que por el otro lado, o sea, no solamente es una cuestión de la oferta, sino también desde el lado de la demanda tenemos ese consumidor responsable que compra responsablemente en base a la información que tiene el producto, no solamente de la cantidad, de la calidad, sino además, o sea, además de la información nutricional, compra productos con información ambiental. Como por ejemplo, esta consumidora responsable que está comprando en el supermercado del futuro, en Milán, que aquí en Milán se comenzó con esta idea en el año 2015, con una exposición internacional de ciencias, y actualmente pertenece al sistema de cooperativas de Milán, en la zona noreste de Milán, se encuentra este supermercado que es interesante. Además de Italia y el resto de Europa, hay otros países que también tienen consumidores que están preocupados por los efectos ambientales, como por ejemplo, México, China, India, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica. Es decir, también en Sudamérica tenemos a Brasil y Argentina, que según las diferentes encuestas de opinión de consumidores, también hay preocupación ambiental y también hay, de alguna forma, voluntad de pagar un precio extra por productos que tengan valor agregado. Bueno, todo esto nos da pie a introducirnos en uno de los indicadores que proponemos desarrollar, que son las huellas ambientales. Cuando hablamos de las huellas ambientales, hablamos de alguna forma del pensamiento o enfoque de ciclo de vida que tiene en cuenta, como un círculo, todo lo que ingresa al sistema desde la cuna, decimos en la jerga de la especialidad, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, desde que se sacan los recursos naturales del ambiente hasta que vuelven al ambiente en forma de desperdicio de basura que van destinados a rellenos sanitarios. Entre medio tenemos todo lo que es el sistema de diseño y producción, la parte productiva, el uso por parte del usuario y también todo aquello que se recicle dentro de ese círculo. Cuanto más se recicle, cuanto más completemos estos círculos y menos vaya para relleno sanitario, más estaremos hablando de una economía circular. Pero siempre bajo el concepto del ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba. Y hay diferentes herramientas disponibles, muchas de ellas ya reguladas por las normas ISO, entre ellos el análisis del ciclo de vida, que es una forma de encontrar, organizar la información en bases de datos que se llama inventario. De ese inventario se calculan los impactos, que hay diferentes impactos, que ahí vamos a ver que se les llama huellas a esos impactos. Uno de los impactos es la huella de carbono. Huella de carbono lo que mide es el impacto de una actividad humana sobre el calentamiento global, que se mide a través de la emisión de gases de efecto invernadero. De los gases, el más importante es el dióxido de carbono. Pero como hay otros gases, todos se llevan a un valor dióxido de carbono equivalente. Entonces, se representan bajo el nombre huellas de carbono la emisión de todos los gases de efecto invernadero y se puede entender a través de un único valor por unidad de producto. Algo parecido también con la huella de agua. La huella de agua mide la cantidad, o expresa la cantidad de agua apropiada por el hombre para producir un producto determinado. Ya sea por el agua verde, que es la de la lluvia, el agua azul, que es la de las fuentes de la superficie o del subsuelo que se extrae para producir, o también el agua gris, que es aquella agua que se contamina por actividad productiva. Todo esto, digamos, lo que permite obtenerse una foto de la realidad. Pero de la foto de la realidad tenemos que pasar a mejorar la eficiencia del uso de los recursos naturales, por ejemplo, a través del ecodiseño o el diseño para la sustentabilidad. Este es un paso que permite reducir, de alguna forma, la cantidad de desechos y de emisiones a través del reuso o reutilización o que el diseño sea tal que permita minimizar la cantidad de desperdicios. También, poniéndole números a todo esto, porque hasta ahora es todo un concepto técnico, pero si uno le pone números, le pone valor a esos ciclos, también obtenemos los costos del ciclo de vida. Y la otra herramienta, que es el etiquetado o ecoetiquetado, es el que lleva un producto determinado que permite que el consumidor pueda comparar un producto versus otro. Es decir, no alcanza con decir que una empresa midió su huella de carbono o que su huella de carbono es tal o cual. Lo que interesa es que los productos puedan tener un etiquetado que sea de acuerdo a las normas establecidas, según cada mercado o según cada protocolo, y que eso sirva para decir si un producto de las mismas características tiene mayor o menor huella ambiental y si va asociado a un precio diferencial o no. De esa forma, nos enfrentamos precisamente a un consumidor responsable. El otro aspecto es el aspecto social. En general, en el INTA no hemos profundizado mucho en la parte de análisis social del ciclo de vida, pero es un elemento que permite también ser incorporado a los próximos estudios y permiten también el desarrollo de las sociedades de forma equitativa. Como así también otras herramientas que están disponibles, por ejemplo, todas las herramientas de las que dispone la Unión Europea para las mediciones de los estudios. En general, las huellas más conocidas son tres. La huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica. En los tres casos estamos hablando que miden el impacto de la actividad del hombre sobre los recursos. La primera, la huella ecológica, dice, en definitiva, cuánto usamos del planeta de acuerdo a su biocapacidad. Es decir, si estamos necesitando más de un planeta para vivir según el actual ritmo de vida, o lo que es lo mismo, que estamos agotando el planeta en un uso irracional más allá de su biocapacidad de regeneración. Por eso es que aparece lo que se llama Earth Overshoot Day, que es el día en que uno sobrepasa la capacidad del planeta, que usualmente se encuentra entre el mes de agosto y septiembre de cada año. Otra de las huellas muy conocidas es la huella de carbono. Como dijimos antes, es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se traducen a una huella de un gas en particular, que es el dióxido de carbono. El resto de los gases se multiplica por un factor y se lleva a este gas equivalente. Y la otra es la huella hídrica, que es la cantidad de agua usada, ya sea en forma directa o indirecta, porque a veces la huella hídrica se limita solamente al uso doméstico. Y sin embargo, el uso doméstico es el menor de los consumos, porque la mayor parte del consumo de la persona viene a través de los alimentos que se compran en el supermercado. Entonces, realmente es interesante tener el concepto. La subventabilidad. ¿Cómo nos incorporamos a este nuevo mundo 4.0? Bueno, comenzando con los antecedentes de trabajos y avances realizados, desde Castelar hace más de 10 años comenzamos con los primeros estudios de cadenas productivas abarcando la fase agrícola, la fase industrial y la fase de transporte para el caso de la transformación de soja. A medida que han pasado estos años, hemos ido incorporando distintos productos, como es el biogás y todos sus coproductos, el biotanol con los de DGS, DGS, dióxido de carbón y demás productos, el biodiesel con la harina proteica, y glicerina, etcétera. Y ahí tienen un poco el conjunto de empresas muy importantes que nos han acompañado en este desarrollo con algunas de las cuales llevamos 2, 13, hasta 4 años de repetir los estudios, dado que comienza a haber la evolución. Esta herramienta no solo brinda la información final de caracterización de un producto determinado, sino permite profundizar en el conocimiento de las tecnologías de transformación, de producción primaria, de transporte, logística y transformación final, de manera de ir incorporando nuevas herramientas y cómo eso impacta significativamente en lo que llamamos la sustentabilidad de la producción. Acá vemos un ejemplo dentro de las empresas que venimos trabajando, donde en verde están enumeradas las emisiones expresadas en toneladas de dióxido de carbón equivalente para la producción de maíz como materia prima. Ahí nos abocamos en adentrarnos en la característica de la producción primaria, los paquetes tecnológicos que se emplean, los rendimientos que se están obteniendo. Y en la parte de la transformación industrial, ahí vemos en azul las emisiones de las distintas etapas, y ahí aparece en rojo un valor negativo que queríamos mostrarles. ¿Cómo la adición de un nuevo producto, como es la captura y utilización del dióxido de carbono de la fermentación, que es un dióxido de carbono biogénico porque fue fijado en el mismo año, actúa como valor negativo. ¿Y cómo se obtienen estos valores negativos? Se obtienen valores negativos al contabilizar como un haber para la empresa aquel dióxido de carbono que se dejó de emitir al dejar de utilizar un combustible fósil como es el gas natural para aprovechar este dióxido de carbono biogénico. En este caso específico, es una planta dentro del mismo Córdoba, en Villamaría, que prácticamente se cerró, que usaba gas natural para producir dióxido de carbono, y ese ahora dióxido de carbono es el dióxido de carbono biológico que se genera a partir de la fermentación de la biomasa que fijó ese dióxido de carbono de la atmósfera. Otro ejemplo que quería mostrarles en el caso de estudios, este estudio del 2018, el año pasado, nos hicimos una valoración de las emisiones globales de la fase agrícola y las comparamos con los valores de FOL que toma la Unión Europea. Como ahí vemos claramente que tenemos una ventaja comparativa muy significativa de cerca del 50% en el nivel de emisiones comparando los valores reales para este estudio fue muy amplio, se abarcó varios millones de toneladas de soja de todas las regiones del país. ...de la huella, de la huella iélica. Otra de las huellas que calculamos dentro del INTA en el programa Cultivos Industriales son las huellas de algunas cadenas de valor de cultivos como por ejemplo la del maní y obtuvimos para el caso representativo aquí de un pote de manteca de maní de medio kilo de peso valores que oscilan entre 0,83 y 1,15. es decir, estamos en una huella de carbono D1C quiere decir un kilo de dióxido de carbono equivalente emitido por cada kilo de producto estaríamos dentro de un segmento entre verde y rojo en la parte más verde, más ambientalmente amigable que es una proteína de origen vegetal de bajo impacto ambiental. Y vemos que los valores oscilan entre 0,83 y 1,15. Eso va a depender si la cáscara, que es un subproducto de la industria de maní se usa para otro fin que no sea solamente descartarlo. Si se la usa como fuente de energía o como otro tipo de uso que tiene la cáscara eso puede llegar a un valor tan bajo como 0,83. O sea, 0,83 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de manteca de maní producido así en este envase de medio kilo. Ahora, no es el único producto que se estudió se estudiaron todos los productos de la cadena de valor del maní o por lo menos todos los productos de una serie de empresas y vemos que hay barras más altas y barras más bajas donde la parte inferior de esas barras corresponde a la materia prima del maní que se usa y el resto de las barras corresponde a los agregados por ejemplo, ya sea el envase o ya sea el consumo de energía que se necesita para algún producto determinado o bien otras materias primas vemos que otras materias primas van en el caso de la garra piñada que lleva azúcar o el del crocante que lleva aceite y harina para freírlo y también el consumo energético de cada una de esas actividades. El envase tiene un peso muy importante porque vemos por ejemplo en las dos primeras barras que la pasta de maní en pote de medio kilo tiene un envase de pet que produce un impacto ambiental superior al del conjunto de los envases que es por lo general es a granel la mayor parte que es la forma preferencial en que se exporta la manteca de maní. Bueno, esto nos da una idea aproximada de qué decimos cuando hablamos de la huella de carbono de una cadena y de su... Otro estudio que hicimos en el marco del programa cultivos industriales del INTA es el de la cadena de valor del algodón y llegamos hasta la huella de un par de jeans de hombres de 550 gramos de peso lo hicimos junto con el INTI por la parte industrial y nos interesaba obtener un valor que sea comparativo con otros productos similares a nivel internacional tanto en el caso de maní que veíamos antes como en el caso del algodón que vemos ahora los valores son inferiores bastante inferior al promedio mundial debido a que hay economías a escala en nuestro país grandes superficies menor uso intensivo de insumos menor traslado también menor costo ambiental del flete vemos que en el gráfico de torta a la derecha la producción agrícola del algodón en sí mismo tiene solamente 0.34 kilos de dióxido de carbono emitido por cada par de jeans y si se lo sumamos al desmotado que es para la obtención de la fibra de algodón están en 0.58 kilogramos de dióxido de carbono equivalente la mayor parte se lo está llevando la producción de la tela denim que produce o genera un impacto de 2 kilos de dióxido de carbono equivalente y también la confección del jean propiamente dicho donde se le ponen las tachas los cierres de cobre que eso agrega cierto impacto ambiental entonces vemos que la parte producción primaria no es responsable de un gran impacto propiamente dicho sino que es el resto de la industria la producción animal también se han calculado una empresa en Córdoba la Quimera un impacto ambiental de 2,95 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de animal vivo de cerdo vivo quiere decir que la relación aquí ya en producción animal aumenta como veíamos antes la manteca de manira de 1 acá tenemos un impacto ambiental de aproximadamente 3 y esto queremos saber si está más o menos comparable en promedio con el resto de los valores internacionales y vemos que sí porque estudios de España indican que los valores para un kilo de cerdo vivo oscilan entre 2,2 y 3,7 kilos de dióxido de carbono equivalente decimos que esta especialidad la de las huellas ambientales también se cruza con otras especialidades u otras ramas que también están destinadas a la sostenibilidad por ejemplo las buenas prácticas agropecuarias que es la aplicación del conocimiento al uso sostenible o sustentable de recursos naturales para producir productos inocuos y saludables a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social es decir si uno se pone a ver los objetivos también del programa de buenas prácticas agropecuarias es el mismo tiene que ver con la sostenibilidad principalmente en sus tres y llegamos de alguna forma a las tareas pendientes para esta plataforma el poner en marcha una plataforma sobre huellas ambientales en el INTA implica un primer paso de poner en común los criterios bajo los cuales se van a estudiar las cadenas y cómo se van a realizar los inventarios los inventarios básicamente es la base de datos de la información que se necesita recolectar para poder hacer los cálculos parece sencillo pero bueno implica un conocimiento exhaustivo de que cada tipo de insumo que se utilizó en el proceso productivo y además vincular ese consumo de ese insumo con las respectivas emisiones por cada etapa o por cada producto utilizado quiere decir que de alguna forma también hay que ponerse de acuerdo sobre los métodos el primer paso es hacer las bases de datos pero después también hay que ver cómo se analizan porque si bien es cierto son métodos ya bastante conocidos de hace 15 años por lo menos y están bastante utilizados en el mundo desarrollado igualmente hay lo que se llama alcance hasta dónde se va a cubrir un estudio por ejemplo cuál es el objetivo de hacer un estudio y si lo que se estudia es una empresa un sector una cuenca o un producto determinado para eso requiere ciertos acuerdos previos ponerse de acuerdo qué método se va a usar y a su vez dentro de cada método qué tipo de impacto se van a medir porque como decíamos al principio hay más de 20 impactos que se pueden estudiar eso requiere formación de recursos humanos también requiere fortalecer vínculos el vínculo privado público público privado y también con lo institucional me refiero a las instituciones no solamente las universitarias las académicas sino también asociaciones de productores entidades empresariales que les interese desarrollar el conocimiento de los impactos ambientales no solamente para llegar a los mercados internacionales sino también para mejorar la eficiencia en la propia cadena de valor otro aspecto también es de alguna forma seguir fortaleciendo lo ya realizado con el sector privado hay mucho desarrollo con el tema biocombustibles tanto en el caso de etanol como de biodiesel y hay mucho realizado en colaboración con el INTI que es el instituto de tecnología industrial que es el que nos permite de alguna forma comprender mejor el funcionamiento interno de las industrias con el objetivo de lograr el ecoetiquetado el perfil ambiental de los productos tanto primarios como agroindustriales ¿por qué? porque ya cada vez más se pide esta información no se está pidiendo actualmente como un aspecto como un requisito esencial con etiqueta pero sí se está pidiendo por lo menos que haya preocupación por parte de los sectores de las empresas y del gobierno para contar con esta información para que el uso de recursos en el planeta común sea más eficiente porque ya hay conciencia de que son recursos limitados el objetivo sí es avanzar hacia etiquetas que permitan poder comparar con por ejemplo los protocolos el protocolo EPD es la declaración ambiental de producto de la Unión Europea y EPCR son las reglas los protocolos de categorías de productos que también nos dice qué es lo que hay que incluir y qué es lo que no hay que incluir en un estudio de huella ambiental todo esto debe estar de alguna forma consensuado y se debe seguir se debe conocer el protocolo para hacer un seguimiento adecuado esto permitirá el desarrollo de todos estos pasos previos permitirá desarrollar una base de información nacional que nos permita caracterizar las producciones por sectores y por regiones y esto es importante porque así como la denominación de orígenes específicas de un lugar en este caso la huella el impacto ambiental de los productos argentinos es local y debe ser calculado localmente no podemos permitir que de alguna forma nos pongan un número desde afuera que hay veces que no se corresponde con la realidad y esto evidentemente tiene que ir asociado con las técnicas de buenas prácticas agropecuarias que es lo que de alguna forma nos permite llevar registro de todas estas operaciones y si uno hace la buena práctica agropecuaria y va registrando la información esa información que si se hace también con un criterio ambiental nos va a permitir a los especialistas del análisis del ciclo de vida poder determinar las huellas ambientales con mayor precisión bueno y con esto de alguna forma nos abrimos a que la colaboración sea de doble vía entre el Estado y los particulares y también con todos los sectores interesados de mi parte resaltar también que pensamos que esto es una herramienta que una herramienta de uso transversal que cruza a programas cruza a proyectos a áreas institucionales porque justamente es una herramienta que permite evaluar realmente desde el lado ambiental cuáles son las consecuencias ¿no? de una nueva práctica de una nueva tecnología de una nueva forma de producir que justamente están contenidas en muchos de los proyectos institucionales así que indudablemente la tarea es muy grande por delante de interrelación con otras plataformas con redes con proyectos tanto dentro de la institución como fuera de la institución y tampoco quería dejar de mencionar que a nivel nacional tenemos como base la red argentina de análisis de ciclo de vida que aglutina a todos los profesionales de todas las instituciones que trabajan del sector público y privado que trabajan en este tema que también va a ser un apalancamiento a esta plataforma institucional que nos permita potenciar esta herramienta utilizarla y así también avanzar a nivel nacional lo que comentaba Rodolfo de la información tan necesaria que tenemos de todos nuestros productos derivados del agro así que bueno esperamos propuestas dejamos nuestros correos de contacto para seguir avanzando en esta plataforma que recién se inicia a nivel institucional de la Gracias por ver el video.